Para mitigar las afectaciones de la ceniza volcánica entre la población de las comunidades aledañas al volcán Popocatépetl, ubicado en el central estado mexicano de Puebla, militares realizaron jornada de atención social. Alrededor de 60 elementos del ejército mexicano arribaron con palas, escobas, carretillas y botiquines médicos para limpiar las principales calles y ofrecer atención médica primaria a los habitantes. Comenzaron con el acercamiento puerta a puerta de las casas para invitarlos a usar cubrebocas o preguntar si tenían algún tipo de malestar para poder brindarles la atención médica inmediata. De igual manera realizaron actividades de revisión en las rutas de evacuación, quitando todo artículo o piedra que pudiera obstruir el paso vehicular, ya que se busca tener limpias las calles y carreteras ante una posible evacuación. Ismael Peláez, teniente de Sanidad, habló de la jornada. Principales aquí de Santiago Salicintla. Como pueden ver, a mis compañeros recogiendo la ceniza volcánica que se acumuló durante estos días que estuvo cayendo con intensidad. Entonces, y como parte del servicio de sanidad, estamos realizando labores de acercamiento social a la población, invitándolas a tomar medidas preventivas para el uso correcto del cubrebocas. Asimismo, invitándolos a mantener tapados sus depósitos de agua, sus alimentos y lavar todas las frutas y verduras que utilicen para la preparación de sus alimentos, comida preventiva para evitar que se ingiera la ceniza también. Mientras tanto, habitantes de la zona como Juana Hernández lamentan la situación debido a que la actividad del volcán les ha ocasionado miedo y que pierdan su actividad económica debido a que la ceniza no los ha dejado trabajar.